Gracias, muchas gracias por seguir en Zona Franca, el espacio de análisis, crítica y debate político de DiarioPresencia.com. Bueno, pues Miguel Ángel Llunes Linares volvió a ser de las suyas, presentó el Milenio TV, la versión televisiva del periódico Milenio, una encuesta realizada por la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica, esto fue el pasado 13 de abril, el martes 13 de abril. ¿Qué ocurre? Presentan cifras en las cuales Javier Duarte de Ochoa, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, aparece con más de 40 puntos en la intención de voto, obviamente más allá del doble de la votación que podría tener Miguel Ángel Llunes Linares. Miguel Ángel Llunes Linares irrumpe con una llamada telefónica, ejerce su derecho de réplica, deja en claro una serie de situaciones, por ejemplo, que esta empresa, Gabinete de Comunicación Estratégica, propiedad de Federico Berrueto y Lievano Sáenz, Lievano fue exsecretario, fue secretario particular de Renato Cedillo en la presidencia de la República, se dedican a hacer encuestas, pero al mismo tiempo que las hacen favorecen a los gobiernos o a los proyectos priistas. Así es que... Miguel Ángel, ante una encuesta, ante una encuesta, tu respuesta es la descalificación de los encuestadores. No, 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 no estoy descalificando. Veremos los resultados, van a salir otras encuestas y veremos... No, 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 yo no descalifico las encuestas. No, sí la estás descalificando. No, 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 estoy diciendo que estos dos señores que se presentan ahí como imparciales, etc., de que están ocultando una lámina que está abajo y que la tengo aquí en mi computadora. Esa lámina no está aquí, ¿eh? Esa lámina, esa lámina, esa lámina, pero ¿y quién te dio la encuesta? Ah, bueno, ya verás. También es muy fácil alterar una encuesta. No, no, nadie está alterando. En fin, íbamos a presentar, íbamos a presentar, presentamos una encuesta, queríamos tu opinión, tu respuesta es la descalificación, la descalificación de los encuestadores. Esto va quedando en claro, Roberto, al paso de los días, Miguel Ángel Llunes, lanza ahí una embestida feroz y lo único que nos dejó en claro, independientemente de que analicemos qué fue todo lo que se estuvo hablando dentro de esta presentación de la encuesta correspondiente a estos primeros días del mes de abril, con la intención de voto que se estaba manejando a favor de Javier Duarte, pues dejan claro que la figura habría de ser Javier Duarte y terminó siendo Miguel Ángel Llunes Linares. Pues finalmente creo yo que en este caso Ciro Gómez Leiva se vio obligado a recibir la llamada Miguel Ángel Llunes Linares, hizo lo que correspondía a cualquier periodista serio, como lo ha sido Ciro Gómez Leiva, recibir la llamada de uno de los involucrados en esta encuesta, que finalmente Javier Duarte, que finalmente Javier Duarte termina reventando, y no solamente reventando la información y exhibiéndola como una información manipulada, sino además termina reventando a Ciro Gómez Leiva, que explota y pasa de ser un entrevistador a un protagonista. Es lo que se ve. Hay muchas opiniones en torno a eso. Obviamente que hay opiniones de personas que obviamente se identifican mucho con un proyecto político y arremeten en contra de Yunes. Y habrá quienes lo ven de la otra parte. Pero lo viéndolo fríamente, Mucio, yo estaba analizando la entrevista, estaba yo analizando la reacción de Ciro Gómez Leiva, pues creo que era la de escuchar. Y era lo que exigía en un momento dado, muy a su estilo también, Yunes Linares, que lo escuchara. Y creo que como periodistas pues estamos a eso, para escuchar y de esa manera poder cuestionar. Y creo que ahí realmente se exageró. Y creo que el punto es la encuestadora. Este gabinete de comunicación estratégica es la que ha adoptado Milenio como su encuestador oficial. Y incluso en este programa, Ciro Gómez Leiva muchas veces hace referencia a nuestra encuesta. Sí. Sí, nuestra. Y resulta que queda evidenciada cuando cuestiona Yunes el hecho de que Federico Berruecto trabaja en la campaña de Duarte. Este se queda callado con una sonrisa nerviosa que creo yo que lo mejor que hubiesen hecho era sacarla de cuadro, ¿no? Claro. Pero finalmente pues ahí queda ese video, esa evidencia periodística. Y realmente ahora en relación a la encuesta, sin ser especialista en encuestas y todo esto, pues digo, para efectos de propaganda política, pues ahí está, ¿no? El hecho de ir creando, construyendo una imagen de vencedores. Pero realmente es muy temprano como para echar las campanas al vuelo y decir que se lleva una ventaja del dos por uno. Realmente a mí se me hace realmente de párvulo el hacer este tipo de pronunciamientos. Yo creo que esa era la intención. O sea, Miguel Ángel Yunes plantea algo. No es porque uno esté en congruencia o de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel Yunes. Fíjate, pero si nos vamos a la parte fría de los hechos, yo no creo tampoco que haya en este momento una intención también a favor del PAN del cuarenta y tantos por ciento. Es decir, en una parte de la encuesta, en la lámina dos, dice que Javier Duarte va a cuarenta puntos arriba, en cuarenta por ciento arriba. En la lámina cuatro, dice que es el PAN el que lleva cuarenta por ciento arriba. Yo no creo ni una ni la otra, la verdad. Ni la que favorece al proyecto PRIista de Javier Duarte y Fidel Herrera, ni tampoco la que favorece a Miguel Ángel Yunes y el Partido de Acción Nacional. Creo yo que habría que buscar ese justo medio. Yo creo que si hay, alguno de los dos va con una relativa ventaja sobre el otro. Y un Dante Delgado que viene empujando muy duro, como se repite, se reedita la historia del año dos mil cuatro, donde Dante Delgado comienza muy retrasado en su campaña, pero viene avanzando a pasos agigantados, porque por eso es un político experimentado, muy criticable, pero con mucha experiencia. Bueno, el caso es que Miguel Ángel Yunes dice algo que se pierde un poco dentro de la voz, dentro de esa discusión que sostiene con Ciro, y dice es que existe una minuta registrada ante notario público, en la cual se decía que hubo una reunión entre el propagandista de las campañas sucias, Juan José Rendón, JJ Rendón, con Federico Berrueto, Javier Duarte y Fidel Herrera Beltrán. En el momento en que él está diciendo esto es porque esta información ya la tenían previamente y hoy se está confirmando, y por eso lo notariaron, para que el día de mañana dijeran, se la acaban de inventar. No, registraron los sobres y los guardaron con el notario. Ahora los van a empezar a sacar y van a decir, acuérdense que lo dijimos en su momento, esta encuestadora estaba sirviendo a los intereses. Y además el periódico, perdón, la página electrónica crónica, dice algo que es muy válido, dice esta empresa le ha trabajado a Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen todo el derecho de ejercer su trabajo como encuestadora. Lo que no se vale, y así lo dice textualmente, lo que no se vale es que al mismo tiempo presuman en los medios de comunicación que son encuestadores independientes. Si le trabajan al PRI y sacan encuestas favorables al PRI y luego dicen, pero somos independientes, entonces no hay ética. Es lo que le dijo finalmente Miguel Ángel Llunes, es que no hay una ética profesional. Realmente nuestro país no necesita reformas políticas ni reformas fiscales, necesita una gran reforma social, una gran reforma donde los valores éticos vuelvan a ser propios. Porque eso también es cierto. ¿Cuántos no se presumen de independientes, presumen de tantas cosas y realmente están al servicio de? Así es. Y el que paga, manda. Así es. Ahora, hay un detalle muy interesante en esto, Museo. Yo creo que hay focos rojos, más rojos de lo normal dentro del PRI y dentro del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, porque se le está filtrando mucha información. Sí. Esta famosa lámina 4 que presenta Yunes Linares, pues tendrán que demostrar que la inventó o tendrán que ver quién está filtrando la información de adentro. Y algo que a mí me llama mucho la atención, porque estas minutas que presentan, donde sale a relucir el nombre de JJ Rendón, pues son minutas textuales. Entonces, creo yo, deben de haber grabaciones o videos de esto. ¿De dónde proceden las minutas? Del equipo de trabajo de Javier Duarte. Eso fue lo primero que se dijo. Pero si están los videos. Debe haber videos y debe haber grabación, porque como dices tú, hay frases textuales de esas reuniones de trabajo entre el equipo de Javier Duarte y el publicista JJ Rendón. Pero bueno, finalmente, creo que la conclusión de este caso es que la figura habría de ser Javier Duarte de Ochoa y terminó siendo Miguel Ángel Yunes en toda esta rebambaramba que se armó en Milenio TV y que nos va a seguir dando mucho de qué hablar todavía. Pues estamos terminando. Muchas gracias por habernos acompañado en Zona Franca. Los esperamos en una nueva emisión. Zona Franca.